Hola que tal como estan amigos bienvenidos a esto que hice el Chris Cruz estamos de regreso Me da mucho gusto saludarlos ya han pasado muchos dias He estado configurando muchas cosas en la computadora Les platico Ay cabrón Bueno luego les platico Rápidamente lo que he estado haciendo Fijense que Ya había adelantado unos capitulos con Felix de The King of Fighters Había adelantado cosas de De los juegos retro Había intentado Capturar con play y no podía Han sido muchas cosas Pero afortunadamente ya regresamos aquí con el GTA Hoy tenemos la misión con Lester Recuerden que la ultima vez Iba a esta misión A la fabrica por Lester Para que pusiéramos un golpe Porque le tengo que pagar a Martin Madraso Entonces me dice que La única manera de sacar dinero Pues es con un golpe duro A una A un banco A una tienda de joyería Entonces este Pues Conforme a las circunstancias Y como debo mucho dinero Vamos a robar una joyería Y ahorita vamos camino A esa joyería Ya que nos he puesto un poco al tanto De en que misión estamos Que es la La inspección de la joyería Vamos a A recordar que les comentaba Había tenido algunos problemas Con el Windows 8 La verdad es que se me Dificultaba el programa No encontraba las cosas Como las quería Las carpetas están como Entre sus carpetas Y No me gusta No me gusta la verdad El Windows 8 No se me hace complejo Se me hace malo Porque complejo Se supone que no lo sabría usar ¿No? Si lo sé usar Pero Ah perdón Jeje Pero se me hace malo Se me hace malo Dice que entre A La cámara A la cámara A la joyería Que la joyería Está como por acá Aquí está la joyería No La joyería se llama Vangelico Vamos a ver Que tal El lugar que vamos a Atracalear Para que yo pueda Obtener mis ingresos ¿Qué tal licenciado? Buenas noches Todo chido Vamos a adelantar A la cinemática Aquí estoy quedando Muy bien con ella Dice que quiere Una ventilación Ahí está Y una alarma Ok Vamos a sacar La cámara Listo Vamos a ver De aquí Ah que pendejo Me metí atrás Del mostrador Que pendejo No mames Pinche Chris Cross Estás de la verga Pensé que me podía Meter a dar la vuelta Así pero ni en la tiendita De don Juan Te dejan hacer Esa mamada Como se me corre A mi meterme No no Perdón Madre Si No mames Que wey Mira y además Me estoy yendo Por otro lado No mames Ahora si Ahora si Ahí está Evangélico Ya Entré Le vamos a dar La foto Que quiere Alarma Ok Ok Ya no está la mujer Perfecto Ni el wey El que me abre la puerta Bueno Algo pasó ahí Se espantaron Y salieron corriendo Yo creo Vamos a darle Vamos a darle Mira que pinche Carrazo Bueno A chingar También se fue Lester Es inválido Como chingado Se fue A ver Lester Como viste Mira vamos a la tienda Kaka Ahí dice Y ya Lester Se trabo Ya no me quiere decir Nada Como que algo pasó En el juego Que pedo Algo muy raro Pasó Ahora ya no me da La instrucción Que me meta aquí Digo esto Porque obviamente Ya lo había jugado Pero Pero que vergas Ya no tengo Ni los lentes Verga Creo que ya se trabó El juego Amigos Nunca me había pasado Esto A ver Pendejo ¿Qué? ¿Cuál es el plan? Se me había hecho raro Desde que me di cuenta Que no estaba ¿Cómo se llama? Las personas En el banco Esta señora Está como muy triste O que vergas Parece que alguien Tendrá que repetir La misión A ver Partida Repetir Repetir Misión Dice que no Pero pues ya no me dan Las instrucciones Bueno Vamos a hacer Esto más fácil No No puedo matar Al este ¿Por qué no lo podré matar? Cámara Le reacciona Pendejo Se trabó El juego Se trabó El juego Vamos a explotar Mi carro Yo creo Porque Tampoco me deja Repetir La misión Esto fue muy triste Es el regreso Del Chris Cross Y pasan cosas feas Que me mate La policía También estaría bien No mames No sé si le sale Humo a este Pinche carro Por favor Que venga la policía Ahí está A huevo Ya mataron a Lester Ah no Ya muérete Pinche Lester Y el pinche carro Está en llamas Todos vamos a morir Todos vamos a morir Bueno Verga Así se voló El pinche carro Bueno Esto fue algo Muy random Amigos Normalmente Esto no pasa En la misión No hagan Lo que yo hice Porque estarían mal Ok Pues reintentar Entonces les platicaba Que como tuve Muchos problemas Con el Windows 8 Ah bueno Ve como la gente No se mueve Está raro No Eche juego Ah no Si se mueve Pero están fumando Ya también ya me traume yo No 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 Entonces pues ya Lo formateé 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 Le puse el Windows 8 Ay perdón Ah que pendejo Windows 7 Y ya se me hace muy cómodo Ya puedo hacer lo que yo quería Además de que le di una super limpieza A la computadora Que ya tenía virus Por doquier Este Y esto nos está permitiendo Que Ahora podamos ver el juego mejor Que se escuche mejor También recuerden Recuerden que En Ok Ahora quieren una foto De la cámara De la computadora De alarma Ahí está Ok Voy a hacerlo desde otro ángulo Dice que ya tenemos todo Habla con la encargada Ahora si voy a hablar Porque si no se va a trabar otra vez Este pinche juego Bueno ya Como que le da el avión De que Uy si quisiera muchas joyas Tengo mucho dinero Pero no tengo nada No voy a comer unas papitas Muchas gracias licenciado Hace rato no lo encontré Y me espantó Yo dije si que pedo Y ni Lester se movía Ah si les decía Que recuerden que Orbital MX Me estoy haciendo de mis cositas Ya me hice hablar de un micrófono Si se dan cuenta No tengo El micrófono Que va A la Jeta Tengo uno ambiental De la marca Samson Adquirido en Orbital La cámara Todavía no la cambio La webcam Si la ven feona Todavía no la cambio Tengo una VGA muy X La voy a cambiar Por una 1080 720 Ahora si me salió Ya vieron Hace rato Todos parecíamos Locos y extraños Entonces vamos a subir Como quien dice Para arriba Y Ahí en Orbital MX Que más he adquirido El monitor He adquirido Ah esta El control de Xbox Tipo Xbox Para PC Para jugar el Kino Ahí les voy a enseñar Poco a poquito Las cositas En un unboxing Aquí en el Chris Cross Nada más que Fíjense que me pongo A platicar Y empiezo a perder El pedo Ahora si Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Para todos los que han terminado En el GTA Que les ha parecido Este juego Siempre ha evolucionado De manera increíble La verdad es que Es mi juego favorito Tenemos que ir A cruzar la ciudad Entera Corre 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 Ahí no Voy a ir a ver Aquí en el vidrio Ah ya la cagué Me tengo que ir a la escalera Dice Pinche Lester Que me tengo que ir Por la escalera Al punto más alto Para tomar fotos De la ventilación Ok Ya voy Papo Somos de pitch El punto es aquí Y luego hay uno más Una gaviota Digo Una Si Una gaviota Ok Le vamos a dar aquí A ver Te sirve esta foto Tigre Ya te la tomé We Super Me aventé un buen Brinco A ver Tengo una duda Si me voy por acá Bajo bien No No se ve que baje bien Ok Entonces no lo vamos a hacer Yo nada más Por irme un poquito Más rápido Es que aquí Pensé Que daba así Abajo Pero no No hay escalera De hecho Miren Uno que siempre Quiere hacer Sus truquitos No Miren Por ejemplo Si me voy Toda la orilla Estaría padre Ya voy cabrón ¿Qué crees que estoy jugando Canicas o qué Vergas A ver Entonces Me metía por aquí Aquí está el hoyo Bajamos de volada Luego aquí estaba La otra escalera Aquí estaba Ay cabrón Acá estaba Te lo juro que acá estaba Acá está Listo Ahora Vamos a salir Ajá Qué bueno Putazo Me metí Oh my god Entonces Cómo lo escuchan Comenten la parte De aquí abajo Si ha cambiado mejor Cambio para peor Si me escuchan Más lejos Si me escuchan Más cerca Si le bajo El juego Si me bajo Mi voz Si dices Que todos Ayudemos A que vean Cómo terminamos Este hermoso juego Del GTA Ah si no les termino De hablar Les juro que estoy En la baba Este Dice que vayamos A la fábrica textil Para armar Nuestro plan de golpe Ya que tenemos Algunas referencias Para poder lograrlo Entonces ya tenía Muchos Tequino Fighters Adelantados con Félix Formatí la computadora Windows 7 Y ahora no tenemos Nada adelantado Hay que volver a empezar Se sintió gacho Pero pues ni modo Era eso Estar con Ya muchas complicaciones Luego no me pasaba La imagen De la capturadora Luego se trababa La neta Ya estaba Harto El problema No era del equipo El problema Es que estaba Contaminada La computadora Pero ya Por fin Nos lo amamos Chicos Entonces vamonos Derecho Chicos Ahorita vamos a hacer El plan Para que no se queden Así como de Ya no lo entendí Yo no lo entendí A los que van llegando Ahí sí Como si fuera stream No para los que No vieron los videos pasados Los invito a que los vean Tenemos desde el Capítulo 1 Hasta este Este es el último Que vemos grabados Hasta el momento Si lo están viendo El veintitantos de mayo Veinticinco de mayo Del dos mil quince Este fue el último Si lo están viendo Ya en junio Pues este ya no fue el último Ah sí Ya me había pasado Vamos a la oficina Fábrica de Lester Ahora sí Lester Ah Superada inspección A la joyería Muy bien Eso me hace feliz De verdad Porque cada vez que ves Esas letras de Superada Pasa algo muy bonito Ahora que chingado Se está pasando No me digas que se va a botar Porque me muero ¿Eh? ¿Qué? Cargando modo historia ¿Pero qué? No manches Ese es Trevor Para los que todavía No lo ubican Si este juego Es más viejo que nada ¿Pero qué pasó amigos? ¿Qué pasó? No Les digo que Que de repente Hay cada complicación Pero pues ya Esto es del Xbox Se supone que Íbamos a ir adentro A revisar las cosas Nada más me salí del carro Y se botó Ah A la verga ¿Qué fue eso? Ahora estoy con la mar Bueno Vamos a dar por entendido Que esa misión Ya la pasamos El chiste es que arriba Hago un plan Y entro a ese plan Para los que No lo jueguen Ahí jueguenlo Tengo el de Los tiradores más caros Los hackers más caros Y el programa más caro Entonces se supone Franklin ¿Quién sabe por qué? Uy cabrón Casi me planchan Aquí fue la última vez Que dejé A Lamar Cuando fue la de Secuestrando a Dee Que también pueden verlo Aquí en el canal Del Chris Cross Ya hicimos esta misión De Chop Entonces Esa sería la continuación De Franklin Como que se botó ¿No? El sistema A lo mejor Porque ya la había hecho Yo creo A ver entonces Vamos para acá Aquí debe de empezar Una nueva misión Algo que yo no sabía Es que Franklin es verde Mikey es azul Luego me iba a misiones De Franklin Con Franklin En la azul Y pues me salía Que esta misión Es para Mikey Uno que es tonto Uno que es tonto A ver ahora Que nos depara La vida con Franklin Pasa el tiempo Muy rápido Como se va la vida Hermano Hola a estas viejas Locas Que pedo Que chingado A ver Que demonio Esta pasando aquí Espera un minuto Franklin Que estas haciendo Tú aquí No mames Yo vivo aquí Eso dices tu Como sea Magenta Encantado Pinche Bulba Bulba A la verga No mames Pinches Güeyes de barrio Cabrón Me extrañabas ¿Eh? Para nada No te extrañaba A mi podías haber vuelto Nunca Me cogí a tu novia Asalté a tu madre Y mejor A unos años Que no pienso en ti Ahora ¿Eres comediante O qué? ¿Quieres que te acerque Una pinche pistola Para que te cuenten Mis chistes Puto? Bueno A ver Esta misión ¿Qué? ¿De qué se trata? Vamos a brincar La cinemática Para que nos metamos En problemas Y en tiempos Tenemos tipo de armas Amunation Como gran marquise O crown victoria De aquellas épocas Ay pinches Cómo nos hacemos Pendejos Aquí en la calle Todos No mames Parece que viene Blindada esta madre Tenemos que manejar Hasta allá Bueno entonces Les comentaba Perdí los videos De Tequino Fighter Los voy a recuperar Obviamente Regrabándolos Este También ya tenemos lista La consola De Playstation 3 Para los que se quieran unir Vamos a estar jugando En vivo Pero en Twitch Y lo que juguemos En vivo Lo vamos a subir aquí Al Chris Cross Al Chris Cross Ambro A chengar No lo entiendo ¿Para dónde? Váyanse a la verga Todos No le entiendo A la misión ¿Para dónde Miembros es? Pues creo que Hay que dar la vuelta ¿No? Si me dice Vuelve al auto Tengo armas Una pistola Nada mal Ah si Amunation De repente Se me fue el pedacito ¿A dónde vamos? Entramos Bienvenido Amunation Y todas nuestras armas Son personalizables Poca madre Vamos Aquí te venden Las pistolas Como cualquier Motherfucker Cosa Wey Para ver Los chalecos Antibalas Compra una escopeta De bombeo Y una linterna Una escopeta De bombeo Dice Me imagino Que están acá A ver Escopeta De bombeo La compramos Y una linterna Listo Presiona para ver Las armas Vean la reunión Del centro De reciclaje Ya tenemos Lo que tenemos Que comprar Entonces recuerden Que en Amunation Amunation Ahí es donde Nos armamos De las balitas Ahora tenemos Que ir a meternos En un pedo De estos De niggas De motherfucker A buscar Un pleito A buscar Un fucking Pleito Ustedes comenten En la parte De aquí abajo Amigos Como han estado Que les guste De ver en el canal Les platicaba Que ya tenemos El playstation 3 Para jugar También a los que Tengan esta consola El xbox one Para los que Quieren jugar Xbox Tenemos call of duty Tenemos the watch Ducks Que dicen Ni siquiera Lo he abierto Tenemos Mortal Kombat Estaría bueno Unos putas Un día En línea 15 rajas De ustedes Ahí en el Criss Cross Comenten En la parte De abajo Dejen sus Gamertag Para que hagamos Locuras El mío El mío es Christian W2M En play Y en xbox Así es Que me les puedo Platicar Bueno que mis Redes sociales No tengo Más facebook Ni más twitter Que los que Siempre publico Porque luego Me dicen Si otra vez Platicamos Por DM O sea Chinga Cuando Si con tu Cuenta La de Quique Pelusa Caligari Y así Ah no mames Esa no es mi cuenta Ah ya No te hagas Yo sé que si es tu cuenta Porque hasta Platicamos Y así No pues Entonces si Entonces si Entonces ya Llegamos aquí Dice que aquí es El encuentro Son de esas Pinches misiones Que todo sale mal Voy a sacar La escopeta De una vez No voy a hacer La de malas Si yo fuera ellos No iría hablando Y de acalladito Verga Que chido Que chido Te acuerdas Cuando te secuestre Güey Verga Verga Verde hermano Son los balas No pues No se vas a baler Verga Ti No pues si Güey Fuiste de soplón Güey Vámonos Güey Verga Se puso culero A cuidar Al Lamar Al pinche Primo Problemático A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que está pasando Hay que ayudar A la Lamar Puto Oh mamá Se me agarraron Un poco De Balas También De una vez Güey Armas 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 Oh hijo De su puta Madre Orale Pinche Negrito Culero Orale A la Verga Verga No latino Güey Ya me corre Güey Verga Aquí se me dan Las armas 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 Agarren Armas Agarren Armas Mucha Lama Armado De huevos Güey Orale Pinche Chingadera Deja Venir A tu Cruz Güey Deja Venir A tu Cruz Güey ¿Qué? Güey Voy a agarrar De su Pistolita No más Pinche Lamar Te vuelvo A ayudar Güey Yo creo Que es Por aquí Pero va a haber Más culero Se me salieron Los chingadasos ¡Ay! ¡Órale Pinche De Mono No más Me estoy matando Al mismo Güey Ahí está Ya la cargué Vámonos Con cuidado Cabrones Van a recoger Todas las armas Hasta creen Que me iba a ir De apendejo Verga Verga Fum 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 Ahí está Ya le di a ese Pinche Mono No más No más La mar Verga Verga Órale Güey Ah Que pendejo No ¿Dónde están Chicos? Pistolas 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 No mames Aquí sí me voy a prender Güey No mames Adiós Negrito ¿Por dónde están? Yo te cubro No hay nadie Güey Vámonos A la verga Va a estar culero Esto Yeah Sí Vamos a darle Vamos a darle Güey Boom Oh mames Voy atrás De ti Pues sí Güey Yo te digo La escopeta ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí va a salir Una sorpresita Ah no Es la salida La salida La salida Ah no mames No mames Ayúdenme putos Más rápido ¿No? A la verga El helicóptero ¿Dónde se fueron Putos? Ah Oh mames Imagínate que te dejen Tus compas Yo ya vengo mal ¿Eh? Pero la adrenalina Ah verga Se me van a acabar Las pilas Güey A ver Espérenme Ya conecté otro mando A ver Ahí está Conecté al blanco Ahora Correle Correle Güey Va a ser culero ¿No? Estás con la adrenalina Así de que ya vas a valer Madre Y la policía Está hasta el tope ¿Para dónde Pinche Monito? Ah no No mames Franklin No Vale Verde Verga Fue el pedo Güey A ver si aquí Ah por aquí Por aquí Ah no mames Me caí bien pendejo Ah mira Si me esperaron Párense Vámonos Vámonos O la verga No mames No Está cabrón Métele Métele No Ya casi me quedé sin carro Güey Ya no tenemos llanta Güey Ya no tenemos llanta Repito No tenemos llanta Vamos a ver Si me la puedo Zafar así Verga Ah es que no nos va a dar Tiempo de pasarnos A otro carro Güey Ah ok Vamos a ver el mapa Un poco Tranquilo Ok Vamos a dar vuelta aquí E intentar ganar Un poco de tiempo Vámonos para esta calle Ahora en sentido contrario Sigo con un chingo De policía Con un güey Que se mueva Se repite la misión Así es que No hay que hacer eso Vamos a ver Si por aquí No mames Tengo otra patrulla Puta madre Ah Por acá lo voy a perder Vas a ver Vas a ver Vas a ver Apúrense putos Apúrense Ahí les va la verga A todos Les va la chingada Muévanse 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 Esta es la misión Güey No No quiero morir Joder Si 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 Voy a cambiar De sentido Lo sé Dame un minuto Dame un minuto Ahí está la policía Adiós Nos vamos a ir Continuo Por aquí vamos bien Para perder la policía Había una patrulla De aquel lado Vámonos por acá Ahora En cualquier momento Va a ser buen momento De cambiar De cambiar el coche ¿Saben correr putos? Vámonos aquí Güey En este En este En este No mames La policía La policía Pues mejor Muévanse la mar Oh mames Las llantas Las llantas No wey No mames Otra vez Una llanta Vale Esto ya se está complicando No se preocupen Aquí es a donde Los vamos a perder Ya de aquí Ya me acoplo Ya me ubico Ay puto Pinche civil Mala onda Ok 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 Vamos bien por aquí Vamos a perderlos Por acá Ahora Derecha Es un desmadre Es momento De cambiar carro Según yo Si Es momento Es momento Es momento Güeyes Es momento Órale Fum Es un profesional Este cabrón No mames No cabe La marvale Verga Bueno Tenemos Tenemos que ir Rapidísimo Rapidísimo No No mames No mames Este ya Ni modo Lo logramos Y en carro nuevo Güey Casi parecido En el que nos fuimos Por primera vez Nada más que en verde De hecho es el mismo Estamos a punto De terminar Otra misión Amigos Eso me convierte En un hombre feliz Muy muy Pero muy muy feliz Creo que si lo vamos A jugar diario Ya no hay complicaciones Ni pretextos Para jugar Grand Theft Auto No mames Pensé que no me iba No los iba a desaparecer Ok Vámonos Derecho Ah ya Vamos a la casa De hecho A que poco Lo va a guardar Ah si Aquí estamos amigo Tu te quedas Con tu tía Y los hombres Hacen su trabajo Chinga tu madre Pinche viejo enfermo Cada vez suena nomás Y como más Como un soplón Ah negro Hablo como a quien Intenta ganar dinero Sin que lo maten Ah se acaban de matar A chingo de gente Y les valía un madre Yo no podría Yo no podría Stretch el largo Vamos a darle Continuar De entrada Vamos a salvar ¿No? Porque si luego Me pasa que ¡Lo salvaste wey! Ah pero aquí no es Es con mi celular Guardado rápido Guardar nueva partida Si De una vez De una vez Wey Si se guardó ¿Cómo se llama la partida? A ver Ahí está Stretch el largo Hasta ahí nos quedamos Entonces amigos En stretch el largo Muchísimas gracias A la gente Que se sigue suscribiendo Que comentan La parte de acá abajo Ya sea bueno Sea malo Como ustedes quieran El chiste es que se metan Y comenten ¿Qué más? Que vamos a seguir Con los regalitos De Orbital MX Para que ustedes también Armen su equipo Y poco a poco Vean la diferencia De cómo van mejorando Las cosas El audio Por lo menos Yo si noto Un poco de diferencia Ya está en la capturadora Vermidia La webcam Les comentaba Esa todavía es fea Es de las de 200 300 pesos Pero la vamos a cambiar Por una Che vieja drogadicta La vamos a cambiar Por la 1080 Ya con calma Y después Muchísimas gracias De verdad A toda la gente Que se sigue Suscribiendo Y que le da like Yo soy el Chris Cross Ya voy a agarrar el mouse Y nos vemos Con más videojuegos Después Y comenten En la parte de acá abajo Cuál Quieren que juguemos Y con quién Cuídense mucho Y bye Bye